deja muy claro y nos permite aprender o recordar una muy severa lección histórica que no debemos además olvidar. El constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. Es por ello que resulta de la mayor relevancia que este Congreso se oriente también al análisis del constitucionalismo para la democracia del siglo XXI, porque la democracia constitucional en el mundo entero y muy señaladamente en nuestro país, atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles. En las últimas semanas hemos sido testigos de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial en México. Estas voces, provenientes de distintos sectores y con diferentes perspectivas, han hecho todo lo posible por enriquecer y elevar el nivel de debate público, subrayando la trascendente necesidad de un análisis profundo sobre el impacto de la reforma en la impartición de justicia y, sobre todo, en los derechos de las personas, en la división de poderes y en la conformación misma de un Estado constitucional y democrático de derecho. Muy destacadamente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional, señalando que, cito, los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país. Cierro cita. No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes, de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. Coincido, por tanto, en que en toda democracia el camino para fortalecer el estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido, y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente poner atención. La independencia judicial como patrimonio de la humanidad está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura, para que la gente, las personas, tenga certeza de que aún hay jueces en Berlín. La democracia constitucional implica, por tanto,